qué más amigos y colegas de nuestro canal sublear f y f qué bueno tenerlos por acá nuevamente manera que estén por acá pues lo que vamos a hacer acá es hacer la plantilla como saben que siempre me gusta hacer el vídeo desde el comienzo para que queden todos los puntos claros y no haya tantas preguntas de pronto muchas dudas que siempre quedan entonces vamos a hacer la plantilla saben nos vamos a archivo vámonos a colocar la anchura que es 21 21 anchura normalmente una altura de 9,5 una resolución de 120 ya la resolución depende de la calidad de las imágenes con las que estés trabajando y también el programa con el que estés trabajando en este caso estamos trabajando con foro yo acá ya tenemos nuestro lienzo de trabajo vamos a deshabilitar la capa nos vamos a ir archivo colocar y vamos a traer nuestras imágenes recuerda que con esta con este tipo de taza puedes utilizar cualquier tipo de imagen de cualquier color que se te va a ver bien esta no es como la taza fuese que trabajamos anteriormente en unos vídeos que les explique que solamente se pueden trabajar imágenes negras en estas plantillas perdón en esta taza puedes trabajar cualquier tipo de colores pero yo preferiblemente me gusta trabajarla con colores negros que es lo que voy a hacer ahora ok entonces vamos a agrandar nuestra plantilla acá en este caso lo que lo que voy a usar son los manejadores para que la plantilla no se distorsione perdón la imagen no se distorsione vamos a colocar nuestra imagen pueden ver acá en la imagen que coloque primero hay una bicicleta entonces vamos a tratar de eliminar esta bicicleta acá vamos a colocar un poco la imagen más arriba y para que la imagen no se distorsione lo que vamos a hacer es manejarla por la punta con los manejadores y arrastrarla una vez la arrastremos la imagen no se va a distorsionar el texto se va a ver normalmente cómo está y así podemos también arrastrar todas las imágenes cualquier imagen que utilicemos la podemos arrastrar con los manejadores de esta forma preferiblemente el manejador el manejador siempre de la de la derecha del monitor del frente entonces ahí de esa manera puedes arrastrar tu planta imagen y no se va a distorsionar le damos en el che ya aceptamos los cambios y de esta manera manejar nuestra imagen así la voy a imprimir así me gusta como queda se sabe que con este tipo de taza pueden utilizar cualquier color que se va a ver bien entonces pues si lo que quieren es guardar la imagen o simplemente la quieren imprimir así pues le voy a enseñar la forma de guardarla en caso de pronto de que sea nuevo en la sublimación y no sabes porque a veces pues hago el vídeo solamente en la parte donde sublimo y me dejan los comentarios diciéndome que por favor les enseñe cómo cómo hacer la plantilla aunque ya tengo vídeos en el canal cómo hacer la plantilla pues a veces no se toman la delicadeza de buscar los demás vídeos pues siempre me gusta explicar en todos los vídeos entonces lo voy a hacer en este también pues nos vamos al archivo e imprimir y ya puedes imprimir la plantilla de esta forma ya tú lo que vas a hacer acá es colocar las preferencias de la impresora o de pronto me dirá pero hay desperdicio mucha hoja ok por acá arribita y por o por acá abajo en la descripción te voy a dejar un vídeo donde enseño cómo colocar tres plantillas para sublimar en una sola hoja te lo voy a dejar en el foro show y en illustreiro por acá por la descripción te voy a dejar los enlaces para que vaya a esos vídeos y aprendas cómo colocar tres plantillas en una sola hoja ok acá voy a imprimir en una eso en el 31 10 voy a imprimir con el perfil de color mail vamos a colocar en los ajustes perfil de no perdón voy a imprimir con el perfil de la impresora porque necesito que los colores me salgan nítidos y con el perfil de color mail siempre van a salir un poco más claro nos vamos a colocar en principal premium presentación paper mail vamos a más opciones vamos a colocar tamaño a 4 igual que el tamaño de documento para que la impresora no me reduzca el documento acá si tú quieres colocar alta velocidad ya es decisión tuya y le damos imprimir pues acá tengo el papel que voy a utilizar el papel respaldo rosado papel premium el que no deja marca de caminos de hormigas gracias a este papel pues digamos que me dé que me deshice del llamado camino de hormiga que por el que sufrimos muchos sublimadores y gracias a este papel de calidad alta premium el respaldo rosado que es el que mejor me ha funcionado que se los recomiendo creo que lo pueden conseguir en cualquier con su proveedor pues como les decía acá lo que hice voy a imprimir tres plantillas en una sola hoja son pues obviamente para no desperdiciar papel ya saben te dejé en la descripción el vídeo de cómo colocar tres plantillas en una sola hoja para imprimirla y de esta manera no gastar tanta hoja entonces acá vamos imprimiendo nuestra plantilla nos van a salir las tres como pueden ver los colores salen totalmente nítidos no nos sale con el camino hormiga obviamente el vídeo un poco rápido acá para que no se demore tanto la impresión solamente quiero mostrarles esta parte porque muchas personas tienen problemas con este tipo de impresora con la l 31 10 con la l 1110 y muchas marcas de eso entonces pues a veces el problema de que piensan que es la impresora pero no es la impresora es el papel que utiliza este papel es de secado rápido y como pueden ver ya miren no tiene camino de hormiga ni mucho menos entonces no entiendo por qué personas que le quitan los rodillos la impresora y toda esa cuestión entonces se complica porque la taza que vamos a sublimar es esta una taza dorada o taza metálica como le quieran llamar taza dorada metálica y entonces lo que vamos a hacer es proceder a colocar nuestra plantilla acá tenemos ya nuestra plantilla cortada como les dije que la iba a hacer con colores negro ustedes pueden hacerla con colores con colores ustedes quieran rojo se ve estupendo en esta en este tipo de taza también lo pueden hacer entonces ya que sea aunque sean rojo fuerte que se hace es azul que somos un azul turquí bien fuerte para que se note bien pero le puedes colocar cualquier color preferiblemente a mí me gusta colocar el negro pero también depende la depende lo que el cliente te solicite entonces para colocar nuestra plantilla saben que siempre nos guiamos del asa de la taza para que nos quede bien nuestra plantilla y no nos quede pronto de un lado más más arriba que del otro lado no se la vamos a acomodar vamos a utilizar nuestra cinta térmica ustedes saben la que siempre utilizamos en este caso yo tengo la marrón ya como les dije en un vídeo anterior no les recomiendo la cinta de esta azul que tienen que ser que ven aquí al lado porque tiende a perder el pegante entonces pues la marrón es la que mejor me ha funcionado sé que si tengo otras en el mercado pero la verdad las que mejor me ha funcionado es esta cinta marrón que no pierde el pegante puede durar hasta un año y guardadas ya tengo unas que tienen hasta más de un año y no han perdido el pegante cambio estas azules que compré varias se me dañaron muchas que perdieron el pegante ya no me sirve entonces pues colocamos acá nuestras nuestra cinta la idea es que no nos quede nuestra plantilla englobada en el centro sino se nos va a correr un poco la tinta y nos va a salir mancha la taza y la vamos a echar a perder entonces tratar de que la plantilla quede bien ajustada a la taza entonces miren cómo nos queda esta manera esta franja que me queda acá no importa porque es igual ahí no hay tinta y eso va a quedar por debajo ok vamos a proceder a prender nuestra máquina recuerden utilizando estoy utilizando una plancha para taza 4 en 1 entonces vamos a encender una vez la hayamos encendido vamos a irnos al botón mode y vamos a colocar el tiempo y la temperatura vamos a colocar en 180 en el 180 tiempo 180 y temperatura 180 vamos a darle nuevamente mode pues vamos a sacar la taza que tengo acá ya saben que siempre le coloco una taza para evitar que la resistencia se infle cuando está caliente entonces yo le recomiendo siempre tener una taza dentro de la resistencia ok vamos a darle en el modo y vamos a esperar que llegue a la temperatura que le colocamos que fue 180 grados una vez llega a 180 grados vamos a proceder a sublimar nuestra taza pues listo aquí ya llegó a 180 grados pues como pueden ver y vamos a introducir nuestra taza hay muchas personas que le hacen doble ciclo la verdad yo no lo hago yo hago un solo ciclo trato de que la taza quede bien cuadrada la que quede bien cuadrada y que quede bien ajustada ya saben si no la taza no queda bien ajustada pues pueden darle a cada la manija y apretarla un poco más hasta que la taza quede bien ajustada y de esa manera quede bien sublimada le hacemos presión y esperamos que llegue a los 180 mil segundos y ya podemos revisar nuestra taza a ver si está sublimada entonces esperemos a ver que pasa el tiempo para poder revisar ya saben no olvides suscribirte a nuestro canal si está viendo este vídeo y aproximadamente voy a estar compartiendo el vídeo como sublimar la taza mágica si de pronto no sabes sublimar taza mágica entonces pues suscríbete al canal para que no te lo pierdas aunque ya una vez que ha quedado sublimada nuestra taza como pueden ver aquí se nota que la tinta se pasó toda porque se nota que quedó negra acá entonces vamos a quitar nuestra cinta aquí a la plancha me está avisando que llegó a 180 grados nuevamente que puede introducir la próxima taza pero como no voy a sublimar más entonces vamos a apagarla retiramos el papel y como pueden ver se transfirió toda la tinta como les digo es un papel excelente miren cómo se ve de elegante esta taza se transfirió toda la tinta no se manchó ahí se puede ver correctamente y te aseguro que si le hubiese puesto un colorcito rojo en las viñetas se hubiese visto mejor pero preferir dejarlo así entonces pues no pueden ver se traspasó toda la tinta perfectamente ya saben les recomiendo este papel pues lo pueden conseguir con su proveedor es un papel muy fácil de conseguir creo que es el que mejor más funcionaba hasta ahora se traspasa toda la tinta y lo mejor es que estas tazas son buenísimas también la verdad pues me gustó el resultado pues ya sabes como te digo más adelante te estaré compartiendo el vídeo sobre la taza mágica también te voy a compartir el vídeo sobre la taza metálica plateada que también compartió un vídeo hecho ahora anteriormente para que esté pendiente al canal no te lo pierdas el vídeo y aprendes a sublimar tu taza aunque ya saben que una vez terminemos de utilizar nuestra nuestra plancha vamos a colocarle la taza una taza que tengas usada a la termofijadora si la taza está sublimada pues trata de colocarle un papel así como yo hago para que no se te manche la termofijadora ok una vez ya se enfrió nuestra taza pues acá la tenemos y este es un resultado final espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y sin más nada que decir pues que mi dios los bendiga colega